50 toneladas de equipo, 5 trailers, 90 luces robóticas, 250 mil watts de potencia en audio, rayo láser, escenario de 200 metros cuadrados, 150 bailarinas, esto, esto era el show de Platanito antes del sexenio de Carlos Salinas de Gortari, el partido revolucionario institucional quiere elecciones limpias, ahora, dos pinches lamparitas, dos bocinas de 30 watts, Maca Jensen, piratas, y dos pinches bananenas, y un payasito de semáforo, este, es el nuevo show de Platanito. ¡Ay, güey! ¡Ay! Gracias, Juan Carlos. ¡Ay! ¡Ay! Damas y caballeros, muy buenas noches, sean todos ustedes bienvenidos. ¿Cómo están? ¡Ay! No, no, pendejos, les estoy preguntando a los del cine. ¿Cómo están en el cine? Acuérdense que es para el cine, pendejos, pero bueno. ¡Ay! De verdad que qué gusto tenerlos aquí, a los que están en vivo. Gracias por venir. ¡Ay! Antes de comenzar el show, una de suena por el retraso, pero bueno, así nació este cabrón, y ni pedo, te vamos a entender, no te preocupes, ¿eh? No, ¿su nombre cuál es? Enrique, bienvenido, Enrique. Buenas noches. No, de verdad, Enrique, aquí una escuda por el retraso. Fíjense que yo vivo aquí, muy cerquita de la terminal 3 del aeropuerto, la que inauguró Muriño, ¿sí se acuerdan? Bueno, fíjense... No, no se burlen, muchachos, porque... ¡Ay! Está bien cabrón. Mira, no sé si recuerdan que Muriño iba para presidente. Bueno, presidente Mazarik, nada más que llegó a reforma, ya no alcanzó a atirrestar hasta la siguiente cuadra. No, es que la política está cabronsísima, güey. Mira, no sé si recuerdan, hace unos años, en la televisión, hubo un comercial que decía, mi hijo, mi hijo no tiene qué comer, no pudo estudiar y se va a ir a trabajar, aunque sea de payasito. Hijo de su pinche madre. No, así dice el cabrón, te lo juro, güey. Oye, prefiero estar de payasito, estar como pendejo, cinco años pensando que soy el presidente de México, cabrón. ¡Ay! No, pero de verdad, qué gusto tenerlos aquí. ¡Ay! ¿Saben qué? Sobre todo, qué bueno que vienen a reírse aquí en vivo, los que están en el cine. ¡Ay, pinches codos por no parar con un espectáculo en vivo! Pero bueno, ¡ay! No, es que están en la chingadilla, están comiendo sus palomitas, miren, en la cuarta fila. ¡Ay! A los de la cuarta fila del cine, ¡chingan a su madre! ¡Ay! Y a los en vivo también, pues, ¿por qué no? ¡Ay! No, es que de verdad, nos estamos acabando el mundo, muchachos. Oye, hay una amiga que está aquí. ¿Está viva la señora? Sí. ¡Ay! ¡Qué linda señora, bienvenida! ¿Hermana de Ernestina, no? ¡Ay! ¡Ay, bienvenida, señor! ¡Ay! ¡Qué linda señora! ¿Su nombre cuál es, señora? Elizabeth, bienvenida. ¡Ay, Elizabeth! ¡Ay! Ojalá que dures al final del show, va a estar muy bueno, ¿eh? ¡Ay! ¡No, hombre! Es que, no, Elizabeth, qué bueno que vienen a divertirse, y sobre todo tus últimas horas, de que las vivas. ¡No! ¡No! Es que, güey, la verdad, muchachos, está de la chingada. Nos estamos acabando el mundo, oye, con todo lo que está sucediendo. Mira, no sé si recuerdas, Elizabeth. Elizabeth, en el 2009 murió una actriz famosísima, no sé si la recuerdan. En esta, hay una actriz, no, güey, la que murió, Farrah Fawcett. Oye, murió, sí, te lo juro. De hecho, murió el mismo día que murió, eh, eh, no, Pinocho, el de los cuentos. Pinocho, el hijo de Gepeto, el mentiroso, se murió. Se hizo una chaquetita y se prendió a fuego el pendejo, imagínate. No, de verdad que está bien cabrón lo que está sucediendo en esta vida. Mira, hay una nena, ¿cómo te llamas, mi amor? Eh, Eduardo, ah, es hombre, perdóname, pendejo, no. No, es hombre, pendejo. No, es que este cabrón me dice, ya viste, el de pelo largo, es hombre, pendejo. No, perdóname, Lalo, hasta me gustaste, cabrón, pero bueno. Ay, Lalo, ¿tú a qué te dedicas, Lalo? ¿Eh? ¿En un despacho? ¿De? ¿De qué? ¿De abogado? ¿Te estás divirtiendo, cabrón? Sí, pues, díselo a tu cara, cabrón, porque yo estoy... Ay, no, bienvenido. Lalo, me dijiste, ¿verdad? Lalo. Y hay un amigo también. Ay, güey. ¿Su nombre cuál es, caballero? Enrique. Enrique Cres, ¿y del que quiero saber? Sí, dame dos minutos, estoy contigo, Enrique, pero sí vas a participar, cabrón. Aguántame, aguántame tantito. Hasta en el cine dijeron, ay, qué pendejo señor, cabrón, no manches. Perdónenlo. César, gracias, César. Ay, oye, Lalo. Es que así me hacen los huevos cuando corro. Ay, pendejo. Ay, cabrón. No, es que sí está bien, cabrón, lo del 2009, güey. Oye, una pregunta, licenciado. ¿Tú en dónde terminaste el 2009? Lalo, estamos en cine, cabrón, y tú tardándote las horas, güey. Año nuevo, sí, pero ¿en dónde, güey? Vayan por otras palomitas en lo que contesta el culero. Ay, el 2009, en Acapulco. Ay, güey. Yo me fui de vacaciones, ¿a dónde creen? A Disneyland y todos. Ay, güey. Ay, estuvo bien chingón, muchachos. Iba caminando en Disney, imagínate, había un tour de pura gente. Vizquita, puros vizquitos. De repente voltea el día de turistas y les dice a los vizquitos. Si voltean del lado izquierdo o del lado derecho, verán el castillo de Mickey. Si voltean de frente, verán dos veces a campanita. Así le dijo, güey. Ay, mira, por ejemplo, hay un amigo aquí de Barbita. ¿Su nombre? Oscar Buen... Ay, qué bonita Barbita. Me encantaría tenerla. Pero aquí, cabrón. No, no es cierto, no. No, ahí se te vea toda madre, Oscar. Ay. No, es que no, perdóname, Oscar, pero está bien cabrón, te lo juro. Oye, ¿tú sabes, Oscar, la ventaja de ir con una chavita a Vizca a la playa? Que mientras te la mamá le echa un ojito a las toallas, cabrón. Bueno, eso fue en el 2009. Oigan, pero el 2010, no más, el 2010... Ay, güey. Mira, hay un amigo de lentes que está sentado allá atrás. Caballero, muy buenas noches. Levante la mano para verlo. Ay, güey. ¿Su nombre cuál es, caballero? Gregorio. Ay, cabrón. ¿Gregorio? Este güey tiene nombre de pedo, güey. ¿Te imaginas en el baño? Gregorio. Ay, güey. Bienvenido, Gregorio. Ahorita que dije baño, hay que comer, pero hay que cagar, ¿eh, compadre? Sí, hay que meterle al cuerpo, pero también hay que sacarle, cabrón. Ay, Gregorio. Bienvenido. Te voy a decirte, cariño. Pum. Gracias, Gregorio. Oye, ¿qué tal el 2010, Gregorio? ¿Chingón? Ajá, chingón, dice el güey. Date una vuelta al Barbar a ver si es muy chingón, güey. Oigan, ahora resulta, fíjense, que el JJ y el otro, ¿cómo se llama? El Salvador Cabañas Lewinsky. Ahora resulta... Así se llama, güey. Salvador Cabañas Lewinsky. ¿Qué? Porque les vaciaron la pistola en la cara. Ay. Oye, el día del accidente estaba JJ y Cabañas comiendo en un restaurancito ahí en Polanco y le dice JJ y Cabañas. ¿Qué pedo, güey? Vamos en la noche al Barbar. Dice, no, no traigo dinero. Dice, no hay pedo. Yo disparo. Y madres, güey, que se lo chingan, imagínense. Bueno, lo bueno es que Cabañas sí va a poder seguir jugando. Sí, te lo juro. Ya no de delantero. Más retrasado, pero sí va a seguir jugando. No, no se burlen. De hecho, lo acabo de ver hace poquito. No, en serio, güey. Lo vi hace poquito en el Estadio Azteca, güey. Ay, fue al Teletón. Ahí estaba sentadito, imagínense. Ay. No, saben... No, 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 no se rían. ¿Saben con quién comparan mucho a Cabañas? Con el güey este de la selección, el... Ay, ¿cómo se llama? El que hizo una fiesta en Monterrey y le salió un gay, ¿cómo se llama? El Salcido, güey. Lo comparan con Salcido porque a los dos se le sacaron la pistola en el baño. No, es que... Mira, ahorita que volteé a ver a estos cabrones, me acordé... Estaban unos putos... Es que, güey... No, 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 no. No se rían, muchachos. Es que esto de la putería está cabrosísima, güey. Oye, ¿sabían que ya se pueden casar entre gays? No, te lo juro, ya se pueden casar entre gays. Bueno, ya hasta pueden adoptar niños, imagínense. El otro día llega un chavito y le dice a su papá... Papi, qué bonito tienes tu pene. ¿Y si vieras el de tu mamá? Pues eran putos, señora. Ay, la señora Liz no la entendió. Ay, señora. A ver, uno fácil, pero concéntrese, señora. No, ahorita que volteé a ver el cabrón de aquí de la fila. ¿Su nombre es? Enrique. Enrique, ahorita que te volteé, me acordé del chavito que era bien pendejo, güey. Entonces, imagínense... No, 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 te lo juro. Un chavito bien pendejo. Y su mamá le dice, Hijo, ve al mercado y cómprate un cuarto de pollo. Y llega el chavito con una jaula. Ven, mamá. Ay, Liz, un cuarto de pollo. O sea, un cuarto, una habitación. Salte, buena onda, Liz. Oiga, y como el otro día se los juro, se me deja venir... Ay, se me deja venir un amigo, imagínate. Todo embarrado de queso amarillo. Todo lleno de queso amarillo. Y le digo, ¿Qué te hicieron, Nacho? Era un Nacho, señora. Ay, Liz. A ver, otro, pero concéntrate, Liz. No sé si te sabes el del clip. Imagínense, va caminando un clip. Y me pinche clip de papelería. Va caminando el clip en la calle. Y de repente se queda parado el clip y empieza... No chingues, y los papeles. ¿Por qué era un clip, señora? Y le pregunta a la niña, ¿por qué? Señora, quería ver mi show a Chamin Correa. Bueno, no, porque no le está entendiendo ni madre la señora. Ah, viene a prender... Ay, güey. Ay, señora. Tantas tragedias, ¿verdad, señora? Oiga, en su época de la prehistoria no había tragedias. Bueno, en la era de hielo todo se congeló, pero después vino la calma. No, es que está bien. Mira, hay una amiga atrás de Doña Liz. ¿Tú cómo te llaman, nena? Pati, levanta la mano. Ah, puta, ¿a dónde he visto esa mano? A ver, otra vez. Ay. Oye, Pati, cúbrete, mija. Machos, imagínate que yo ando ahí con medio huevo de fuera, ¿no? Oye, soy payaso, pero uno también se calienta, mija. Ay. No, les platicaba que sí, muchísimas tragedias. Mira, hay una señora de cafecito que está aquí en la primera fila. ¿Su nombre, señora? ¿Manuela? ¿Qué pedo? Vino Manuela, muchachos. No, man, hasta los músicos te conocen. Ay, güey. Ahora sí que qué te has hecho, Manuela. Ay, Manuela. Ah, hasta el de la cámara te conoce y dice, ay, cabrón, aquí anda. Ay, lo que quieras tomar, Manuela, de verdad. No, pues digo, aquí cualquiera te invita, lo que quieras, no manches. Ay, Manuela, tanta felicidad que nos has dado, te lo juro. No, es que hace un chingo que no la veía, te lo juro. Ay, no, no es cierto. ¿Para qué me hago pendejo la vi ayer en la noche? Pero, ay, Manuela. Te vamos a decir de cariños las jaladitas para que no haya pedo. ¿Ok? Ay, oye, pedo. Digo, Gregorio. Eh, ya conoces a Manuela también. Pero con esa pancita para encontrarla, no manches. Ay, Gregorio. Oye, no, pero sí les platicaba de tantas tragedias en el 2010. Luego se inundó, ¿se acuerdan que se inundó Monterrey, muchachos? Oye, parecía sopa de coditos. Estuvo impresionante la pinche inundación, imagínate. Oye, yo tengo un amigo que vive en Monterrey. El día de la inundación le marco por teléfono a mi compadre Monterrey. Digo, compadre, no chingues, estoy viendo las noticias. Se está inundando Monterrey. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo está mi comadre? Y me dice mi compadre. Sí, no manches, Nemo. No, y luego se inundó. Aparte de Monterrey, hubo otra inundación también. Oye, a ver. Ay, güey. Camarita, mira, hay una amiga, güerita, que está sentada en la tercera, cuarta fila. Gracias. En la segunda parte. Hola. Ay, güerita. Ay, levanta la mano, güerita, para que te vea la cámara. Ay, ¿cómo te llamás? ¿Nancy? Sandy. Te voy a decir de cariño, Sandra, ¿no hay pedo? Ay, bienvenida, Sandy. No, ya sé cómo te voy a decir de cariño. No sé si puedo y me lo permitas. Güerita del oeste. ¿Sí me dejas? Ay, gracias, porque del este lo tiene bien morenito. Fíjate que el otro día estaba... Ella dijo que sí, cabrón, no manches. Ay, güey. Ay, Sandy. Oye, grábenme a Sandy, por favor, camarita. Ay, Sandy. Tan bonito tu cabello y te pintan la raíz de negro. Pero no chingues, Sandy. Bueno, pero así se está usando ahorita. Se ve padrísimo. Permíteme. ¿Sigues mi base? Ah, escucha esto, Liz. No, este es muy bueno. Va un pulpo. Imagínate, un pinche pulpo con su hijo pulpito a la escuela, ¿no? Y le dice el pulpo al pulpito. Dame la mano, dame la mano, dame la mano, dame la mano. Pues porque era un pulpo. A ver, otro más. Uno así, facilísimo. A ver, este, concéntrate. Estaba Pedro Infante. Música de Pedro Infante. Cinco, seis, siete, ocho. Ahí está, gracias. Entonces, de repente, llega... Imagínate. ¿Qué chingada fue música de Pedro Infante? No la grabó, pero esa la iban a tocar, ¿verdad? Estaba Pedro Infante. Creció. Y ya. Pues ya no era Infante. Ah, espera. Mira, tú, ¿qué es de ti, la señora? Tu mamá. Dale un chingadazo a tu mamá, mi buen pedo. No, pues, mija, como que no entiende la señora. A ver, otro facilísimo. Pero concéntrate, Liz. ¿Te sabes el del cien pies? Ah, este es bien cabrón, el del cien pies. Sandy, escuche este chiste. Es muy cruel, pero lo voy a contar. Chaquetitas, escucha este. ¿O no? Manuela, perdóname. Manuela. No, más respeto. No, pues, más ganas. Ay, viene a pedir respeto a un show de comedias. No, mames. No, pues, si quieres respeto, cámbiate el nombre, mija. Jálame la con respeto, no mames, o sea. Sí, Manuela. No, escuchen, este es muy cruel, del cien pies. Era un cien pies y lo viene persiguiendo. Pero chiquito, el cien pies iba a la primaria apenas, imagínate. Y lo viene persiguiendo una gallina para comérselo. Y ahí va el cien pies hecho la madre y la gallina atrás correteándolo. Y llega a su casa el cien pies. Llega corriendo, cabrón. Música de corriendo. Ahí va el cien pies. Puta, llega corriendo el cien pies, toca la puerta. Y dice, papá, papá, ábreme. Una gallina me quiere comer. Y el papá, ahí voy, nada más me abrocho los tenis. ¡Venga, los aplausos! ¡Venga, los aplausos! ¡Venga, los aplausos! ¡Ay, güey! Concéntrate. Estaba, imagínate, una alberca, Liz. Una alberca y un chapoteadero ahí. Un chapoteadero es una alberca, pero de clava, de niños, perdón. Un chapoteadero. Me apendejé y qué pedo. Un chapoteadero es una alberca de niños, ¿no? Y junto al chapoteadero estaba una alberca de clavados, ¿no? Entonces volteé al chapoteadero y le dije a la alberca de clavados, ¡Eh, qué onda! ¡Qué onda! Es muy una onda, sal, Liz, te lo juro, no hay pedo. Mejor venlo a ver al cine ahí si le vas a entender a toda madre. Va a tener subtítulos y lo vas a ir. ¡Ay, güey! No había visto, hay gente. ¡Hola! ¡Escudos! ¡Maldota! Me ven más cerca en la tele, no me vienen a ver en vivo. Vayan al cine y me van a ver cerquita, cabrones. Pinche lugar que les tocó ni hubieran venido, cabrones, pero bueno. ¡Ay, el que ríe al urli morríe mejor! Seguimos con las tragedias. Oye, muchachos, en el 2010... Gregorio. ¿Qué crees, güey? Me divorcié en el 2010. Y todos... Oye, me acuerdo íbamos saliendo, muchachos, el oscuro iba saliendo de ahí del juzgado, güey. Ya habíamos hecho la última firma y me dice mi exmujer, pero en la vida vas a encontrar a una mujer como yo. Digo, pues es la idea, pendeja. Por eso me divorcié, no mames. Oye, no, ahorita que volteé a ver, hay un señor ya grande aquí en la mesa. Ah, Enrique, ahorita vas a participar, ¿ok? No se me olvida, ahorita estoy contigo. Gracias, ahí el viejito. ¿Su nombre? Pepe. Ay, Pepe. Oye, la que viene disfrazada de la tigresa del oriente. Gracias. ¿Virginia? No mames, qué hueva. No, pues a tu edad no manches, Virginia. Ay, aprende, Manuela. Ay, Virginia. No digas Virginia, haces quedar como un pendejo al viejito, no manches. ¿Y el viejito cómo se llama? ¿El pito chico o qué? No, pues si eres Virginia la esposa, imagínate. Ay, Manuela. Ahorita se me antojó un trago, te lo juro. Pendejo, Lalo, no. Oiga, pero no, les iba a platicar. Ahorita que volteé a ver al viejito, el otro día, manda un Twitter, ah, porque el viejito ya tuiteé, la chingada. Listo, luego que te explique tu hija qué es Twitter y la chingada, es algo nuevo, pero... Haz de cuenta, es como una postal que mandas por correo, pero llega en chinga. Luego que te explique la niña. Entonces de repente, dice el Pepito, Pepito me dijiste, dice el Pepito, hombre eyaculador precoz solicita mujer... Ay, ya no. Ay, güey. Gracias por los aplausos. Gracias, muchachos. Oiga, pero no, estábamos platicando de las tragedias del 2010. Luego se inundó, ahorita lo gritaban por allá atrás, Veracruz, lo de Veracruz estuvo bien cabrón, se los juro. No sé si recuerdan que se inundó Veracruz. Sí. No, sí, se ve que hay ambiente, está toda madre. No, se inundó, te lo juro, se inundó Veracruz, güey. A un niño en Veracruz, se le murieron sus papás. ¿Saben lo que hace todos los días el niño? Marca Domino's Pizza. Disculpe, ¿me pueden mandar dos familiares? Ay, Liz. Y se la se... ¿Qué, bro? ¿Los papás muertos es el niño con mantojo de pizza? Familia, se sentía solo el niño. Ay, bueno. Luego hubo un terremoto muy fuerte que acabó con toda una ciudad... Gregorio. ¿Cómo se llama el terremoto este que acabó con toda una ciudad? El de... ¿Cómo se llama la ciudad esta? Chile. Bueno, ya no se llama Chile, ahora se llama Salsa, pero sí estuvo bien cabrón. No, y el otro, el de Haití. Ahora ya no se llama Haití, se llama Haitaban, pero sí estuvo bien cabrón. Ay. Luego llegamos al 2011, tantas tragedias, muchachos. El caso este de Cristóbal Colón, que está de moda, no, digo, de Calimba, perdón. Estuvo bien cabrón. Sí, como se vino en la niña, dije, no, es Cristóbal Colón. Pero también Calimba tiene la culpa, fíjese, se va a Chetumal y se viola a una chavita. Luego se va a Texas y se violan las leyes mediatorias. No, está cabrón. Oye, déjame ver quién más viene. Ay, hay una amiga que está sentadita ahí en la tercera fila. Hola, ¿tú cómo te llamas? Eh, ¿Pilín? ¿Pero la conoces, Manuela? No, ¿cómo dijo? Ah, Pili, Pili. Ah, pues sí, lo vi en Pili. Sí, Manuela, luego lo dije, ¿a dónde, dónde? Ay, Pili. ¿Casada? No, ay, bueno, pero coges de repente. ¿Eh? ¿Sí o no? Porque el güey dice la de lado que sí y tú que no, mija. Ya, güey, dilo, nadie te está viendo. A ver, aquí entre nos. Sí, che, cogelona. Ay, güey. El aplauso de la cogelona. Ay, güey. No, aparte, aparte está guapa. Muchachos, ¿quieren conocer a la cogelona? Sí. Mírenla, aquí está. ¿Qué tal? Ay. Ay. Perdón, les presenté una amiga. Ay, perdón, Nene. No, la verdad que vamos a hacer algo más serio, porque sí está bien cabrón lo que está sucediendo. Muchachos, voy a contar una historia muy triste. Música de tristeza. Para que te prendas ahorita, acá hay bien chingada. No, es que en el tiempo de la señora, esa música era para bailar, acá bien movida y la chingada. Ay, Liz. No, es que imagínense, oye, que la gente que va al cine viene a ver un show de comedia y de repente, no, ya no va a haber chistes, va a haber historias tristes y todos. Sí, entonces ya sé. Voy a meterme, usted es música, con usted es platanito show, vuelvo a salir, ok, el show más triste de la historia, ok, me presentan, nadie me aplauda, ¿no? Estaba bien chingada, ok, un, dos, tres, cuatro. Música, cinco, seis, siete, ocho. Y con ustedes, platanito show, el show más triste de la historia. No, espérame, córtale. Espérame, para que se vean, porque esto es para cine, no es tanto para en vivo, para que se vea así bien triste la historia, graben a la señora así. Sí, para darle un matiz de... Sí, a huevo, ok. Sí, otra vez se repite, cinco, seis, siete, ocho. Y con ustedes, platanito show, el show más triste de la historia. Buenas noches. Voy a contar una historia muy triste. Y todos... Les voy a contar la historia de un niño pobre, pobre. Y todos... Toda su ropita sucia, sucia, sucia. Sus manitas mugrosas, mugrosas. Sus pantalonitos rotos, rotos, rotos. Y sus pies le llegaban hasta el piso. Bueno, como todos, pero él era pobre. Y ahí estaba el niño en la calle, abandonado, porque sus papás, cuando él nació, no lo quisieron, ni lo botaron. Ahí estaba el niño solo. Y de su mano derecha, ¿qué creen que traía, muchachos? Un mecatito. Y del otro lado, el mecatito, ¿qué creen? Un perro. Pero no hagan nada, porque este perro era muy especial. Porque este perro no tenía las dos patas de adelante. Y tampoco las de atrás. Era un pinche tamalito. Y ahí estaba el niño con su perrito, viendo pasar a toda la gente, imagínense. Y la gente iba pasando y el niño volteaba a ver a la gente así. No sé por qué chingado ya no se oía la música. A lo mejor los músicos se han venido a chingar a su madre. Pero regresaron de chingar a su madre y la música se volvió a escuchar. Gracias. Y la gente iba pasando y el niño volteaba a ver a la gente así. Y el perro también volteaba. Pero con raspadita aquí en su barba. Sí, como no tenía patas, pues se raspaba bien, cabrón, la barba el perro. Y la gente venía de regreso y el niño volteaba a ver a la gente así. Y el perro también volteaba. Pero con sangrita aquí en su barba. Sí, como había volteado, pues se raspó y le sangraba. Y la gente venía de regreso y el niño otra vez así. Y el perro también volteaba. Pero ya con una pinche hemorragia bien cabrón aquí en la... Pues sí, de tanto estar volteando. Hemorragia bien cabrón. Y la gente de regreso y el niño así. Y el perro también, pero ya casi inconsciente. Y el perro volteaba a ver a doña Liz. Y le volvía a dar vida al perro. Sí, porque le animabas. Y de repente se acerca un señor y le dice al niño, hola niño. Hola señor. ¿Cómo se llama tu perro? Mi perro no tiene nombre. ¿Por qué no le pones nombre? Pues no, si Lalo de Tomos no va a poder venir. ¡Gracias por los aplausos! ¡Ay, güey! Gracias muchachos. Oye, no, pero antes de la historia triste estábamos con lo del Calimba. No manches, está bien cabrón. El otro día se fue Calimba, no sé, venía escuchando... No, no, no se fue Calimba. Yo venía escuchando en el coche. ¿Cómo se llama un grupo famosísimo de los ochentas? No sé si recuerdan que cantaban esta de... ¡Ay, qué pesado! No, no te hubiera dicho... ¡Mecano! Entonces venía en el coche y prendo el estéreo y vengo escuchando la canción esta de Mecano. Imagínate. ¡Ay! ¡Ya! Y me acordé de la que demandó al Calimba. Porque fíjate, ¿cómo se llama la que canta en Mecano? Ana Torroja. Y la chavita esta tiene el lano Torrojo. ¡Ay, olvídalo, Liz, por nada! No, pero de verdad... No, dejen que les platico, muchachos. Esto sí estuvo bien, cabrón. El 24 de diciembre, muchachos, esto es en serio. El 24 de diciembre, venía en el coche y en eso me acuerdo que no había hecho las compras navideñas. ¡Utta! Ahí me voy a Perisur, una plaza aquí en el DF. Ahí voy a Perisur. ¡Utta! Hacer las compras navideñas. De repente volteo a ver el reloj. Oye, 6 de la tarde. Imagínense, 6 de la tarde. Y dije, ¡Utta! Ya valió madre. Llego corriendo a Perisur. Bueno, no corriendo. Llegué en coche. Entonces llego en el coche. Oye, se los juro, muchachos. Dos horas y media. Vengan al DF. Se los juro. Lugar muy bonito. Circulas en chinga. Oye, dos horas y media buscando dónde chingado estacionarme. Imagínense, muchachos. ¡Utta! De repente ya desesperado volteo a ver el reloj. Ocho y media de la noche. Dije, ya valió madre. Me empezaron a cerrar las tiendas. Volteo y digo, Diosito. Diosito, te prometo que si me ayudas a encontrar dónde estacionarme, me alejo de las drogas, del alcohol, dejo a las golfas a un lado, me olvido de la vida nocturna. Cuando de repente, mágicamente, ¡puff! Un lugar donde estacionarme. Imagínate. Uta, me estaciono y le digo, Diosito, ¡no, ya olvídalo! Ya encontré uno. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Venga, los aplausos! ¡Ay, güey! ¡Gracias! Oye, no, no manches. Les voy a platicar algo bien cabrón. No, y esto es en serio, se los juro. El otro día, güey. Una señora se entera que su marido le engañaba. Una señora se enteró que su marido le engañaba. ¡En México! ¿Qué? Pendejos de ahí en el cine. ¿A dónde habrá sido eso en Dubái? No, en México les estoy platicando esto. No, es que está bien cabrón, te lo juro. Mira, hay un amigo de Rayitas. Señor, ¿usted de dónde es? Del DF. ¡Ay, güey! ¿Sabes cuál es el lugar más peligroso aquí en el DF? Este pito. ¡Ay, señora! No, y doña Liz, sí es cierto, yo fui un día... Liz, es una albura el joven. ¡Ay, Liz! ¿Todos son de México esta noche? ¡Sí! Sí, todos. ¿De dónde? ¡Ay, güey! ¿Argentina de Argentina? ¿O Argentina de mierda? Oye, fíjate... ¡No, no, no, no! Te queremos, gracias. No llores por mi Argentina. ¡Ay, arriba, Argentina! ¡Ay, de dónde más? De la República. ¡De Venezuela! ¡De Venezuela! ¡Ay, güey! ¡Arriba! ¿Venezuela? ¡Arriba Chávez! ¡No, pues hasta él está arriba! Por eso tú estás aquí, si él no hiciera el poder estarías allá, mi hija, pero por algo viniste aquí. ¡Arriba! Ahorita que dije, bueno, que dijeron en Argentina, ¿sigue de presidente Menem? No, ¡ah, qué bueno! Porque el otro día llega un niño a la farmacia. ¡Ay, Menem! ¡Sí! ¡Córranle! ¡Ay, Menem! ¡Ay, olvídalo, Liz! De Venezuela. ¿Pero de qué parte de la República Mexicana, muchachos? ¡De Morelia! ¡De arriba Morelia! ¡Ay, que viva la familia! Oye, fíjate que... ¡Ay! De Morelia, Michoacán. ¡Ay, bienvenido! ¡Ay, mi mamá es de Morelia! ¡De Guarríba, Guadalajara! ¡Ay, mi mamá es de Guadalajara! ¡De Chiapas! ¡No, no! Te lo juro, ya estoy bien. ¡Mi mamá es de Chiapas! ¡Ay, qué bueno! ¡La tigresa, pendejo! ¿Qué es este güey? ¡La tigresa! Se pinta igual que yo, pero no es mi mamá, cabrón. ¡Ay! ¡Arriba! ¡Música de Monterrey! ¡Cinco, seis, siete, ocho! ¡Gracias! ¡Ya! ¿De dónde más? ¡De Veracruz! ¡Cinco, seis, siete, ocho! ¡Ya! ¿De dónde más? ¡De Tula! ¡Yo también soy de Tula, Tuleño! ¡Ay, este güey es Metepequeño, cabrón! ¡No, yo les voy a decir ya en serio, porque mucha gente... ¿De dónde será el plátano? Yo soy de Irapuato, te lo juro. Irapatuano. ¡Ay, Doña Liz! Olvídenlo. Les decía que la señora se enteraba... ¡Ay, Manuel! Apenas le está entendiendo al chiste. ¡Ay, Manuela! Dice, ¡ah, ya! Llegó con una jaula. ¡Puta madre! ¡Ese lo conté al principio de show, Manuela! ¡Ay, Manuel! Ahora sí, como dirías tú, fue una jalada. Oigan, la señora se entera de que el marido le engañaba. ¿Saben lo que hizo la señora? Se la agarra al marido y se la corta. ¡Madres! Y de repente, imagina... Se la cortó a la velocidad de la luz, muchachos. Imagínense. No porque se la cortó y después sonó el pinche efecto. Otra vez, para así no pendejarnos tanto. El marido estaba dormido. Llega la señora, se la agarra y con el pinche cúter... ¡Ves para acá, pendejo! La mujer estaba dormida. Se la agarra y con el pinche cúter... ¡Cúter, pendejo! Me avienta el cúter. No, hombre. En cuanto se la cortó, empezó a sangrar bien cabrón. Se los juro, esto es en serio. Pero eso... No sé... Gregorio. No sé si alguna vez te has cortado tu pene. ¡No! ¡Córtatelo! ¡Sangra bien cabrón! ¡No! ¡No! ¡Te lo juro! ¡Sangra muchísimo! No te enseñan la cantidad de sangre. ¿Alguna vez se ha contado... ¿Alguien se ha cortado su pene aquí, muchachos? ¿Tú una vez? ¿Una vez? ¿No? ¿Tú? ¿Qué tal sangra? No, sí, sangra bien cabrón, se los juro, güey. Empezó a sangrar. Imagínense, vio tanta sangre y la señora no contaba con que iba a sangrar tanto. Esa madre de una chingaderita así, tanta sangre. ¡Puta! Cuando se la cortó, la señora empezó a gritar, güey. Empieza a gritar la señora acá, desesperada, empieza a gritar la señora así, pero bien cabrón. Empieza a gritar la señora. Gritaba en pausas la pendeja, ¿no? Había gritado tanto la señora, imagínate, había gritado tanto la pinche vieja. Que se encabronó, no sé con quién, pero hasta le dijo, chinga tu madre a alguien, no sabemos a quién. Así, imagínense, pinche señora loca, que de repente, de gritos, pasa al enojo. Y, chinga tu madre. ¡Puto! No sabemos a quién le gritaba. Eso es algo que aquí en vivo y en el cine vamos a decir, ¿a quién chingado le decía chinga tu madre? Digo, la pista la tenemos que estar el güey así, pero no sabemos con quién. Entonces, había gritado tanto la señora, que dice, puta madre, llamen cabrón y me quiero dar a la fuga. Puta, se da la fuga la señora. Imagínense, echa la madre, se da la fuga la señora y se echa corre y empieza a bajar las escaleras la señora, ¿no? Ahí va echa la madre. Bueno, no iba tan rápido la señora. Se regresó las... Ah, se le olvidó el pene del marido, qué pendejo. Agarra el pene y ahora sí se baja corriendo las escaleras. No muy rápido, para no lastimarse. De repente aceleraba el paso, pero... ¿Qué pedo, güey? Es que era coja. Era coja. Pendejo. Bueno, era mujer y así está chingón, una mujer coja. Entre más coja, mejor. Por nada, Liz, olvídalo. Porque me gustan sin pierna. Entre más coja, mejor. Coja, coja, coja. Entre más coja. Gracias. Entonces, llega la señora al coche, imagínense. Llega la señora al coche, puta, llega corriendo, abre la puerta del coche y de repente la... Está mal, concéntrate. Y se sube, y ya no se sube al coche, se queda abajo la señora esperando, ¿no? Entonces dice la señora, ahora sí ya me voy a subir. Abre la puerta del pinche coche. Qué diferencia, ¿no, cabrón? Y se sube. Chingue su madre, ya no se vuelve a subir. Se vuelve a quedar abajo la pendeja, imagínate. ¿Para qué chingado se subía si la puerta estaba cerrada? Iba a quedar como pendeja la señora queriéndose subir cuando una puerta estaba cerrada, cuando debía de haber estado abierta para que la señora se subiera. Entonces dice, otra vez ya me voy a subir, ahora sí. Abre la puerta. Y se sube en ching a la señora, ¿no? Y azota la puerta de mierda. Y se arranca la señora, imagínense. Ah, antes de arrancarse le dice la señora al coche. A ver, coche, pendejo. Voy a meter la llave aquí y le voy a hacer así para que enciendas. Pendejo. Fíjate, te lo juro, la señora le hablaba al coche, Sandy, como si el coche fuera tecladista. O sea, imagínense, ¿qué pedo con la pinche vieja loca? Como si el coche fuera un tecladista. Entonces, voy a meter la llave y enciendes, coche de mierda. Te lo juro, como tecladista el coche. Entonces, voy a contar a tres, culerito. Una, dos, tres. Ah. Y la señora, con el pene en la mano, se da la fuga de la señora, güey. De repente. Iba bien lento también la pendeja. Sí, no manejaba rápido. De repente voltea la señora y una gotera. No, una pinche gotera que les está cayendo a los de la mano. Una sombrilla, por favor, para el señor. Gracias, perdón, pero afuera está lloviendo. Gracias. No, de ahí está cayendo. Perdón, muchachos, pero no había tanto presupuesto para otro lugar. Entonces, de repente. No, si se quieren estar más secos, váyanse afuera. Yo, yo veo más cabrón aquí en su mesa que afuera, se los juro. No, perdón, muchachos. Ey, mija, cúbrete. Ay, doña Liz. Entonces la señora se da la fuga. Y en eso se le había olvidado que traía el pene del marido en la mano. Imagínense, se le había olvidado. ¿Saben lo que hizo la señora? Gregorio. Baja el vidrio de la señora, te lo juro. Baja el vidrio del coche y prende el estero a todo lo que da acá. Y se pone a cantar la señora. Y todos. Cuando se da cuenta que trae el pene del marido, puta, apaga el estéreo y el pene lo avienta por la ventana. Puta, del otro lado de la carretera viene un trailer. Imagínate, se le embarra el pene en el parabrisas. Y el trailero frena. Se queda frenado así en la carretera y le dice a su acompañante. No manches, ¿ya viste el pitote de ese mosco? Pero, cuárdale. Todavía no le rematen, todavía le dice el otro. Sí, era un moscopayazo. Ahora sí, muchachos. ¡Ay, güey! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Chantal! ¡Una servilleta, güey! Porque sí me estoy... ¡Ay, cabrón! ¡Gracias! ¡Gracias! Oye, pásame mis gotitas. Es que no, se los juro que me estoy quedando afónico. Es que me estoy enfermando, muchachos y todos. Todavía el productor me dijo, güey, cuídate. Se va a grabar para sí en esta madre. Pero, gracias. Me mandaron mis gotitas. ¡Ay, güey! Perdón, perdón, pero tengo que tomarme... No, es propóleo con miel. No, es propóleo. ¿Hay algún médico aquí? ¿Algún médico? Ah, doctor, bueno... Sí, no es bueno el... Dicen que lubrica. Te lo juro, el otro que se lo ha hecho a mi vieja, no manches. Le arde, le ardió. No, te lo juro, ya ni cogimos. Bueno, pero le huele bien rico a miel. ¡Gracias! Perdón. Aquí a los de producción, si podemos cortar, se los voy a agradecer, por favor. ¿Qué, güey? Propóleo en polvo, cabrón. No, no, es broma. No, se los juro, no, no, es broma. Yo la cocaína nunca la he probado, se los juro. Nada más la huelo, miren. Ahí está, sí, pero eso de probarla... ¡Ay, no, qué asco! Oye, ¿de quién es de Monterrey? Alguien de Monterrey, ¿quién dijo de Monterrey? Ah, Manuela también de Monterrey. Bueno, tú eres de todos lados, Manuela. Hasta en Argentina la conocen, ¿verdad, Manuela? Ay, Manuela tan internacional. Ay, la Manuela Santanera. Ay, imagínate la internacional Manuela Santanera. Estarían chingados todos formados ahí nosotros. Ay, oigan. Ahorita que dijeron Monterrey, está bien cabrón lo de Monterrey. Ay, sí, no manches. Ay, Monterrey. Vienen unos compadres de Monterrey a México a hacer unos negocios. Habían venido a hacer unos negocios. Venían en sus camionetas. ¿Cómo le llaman a sus camionetas estas ahí? A sus trocas. Uno viene manejando y su compadre huevoncito al lado, ¿no? Entonces el que viene manejando, imagínate, le prende el estereo a todo lo que da acá. De repente, el que viene manejando le dice al otro, oye compadre, dice, ¿qué pasó compadre? Écheme la mano, ya vengo bien cansado. Dice, no compadre, yo vengo bien jetón, mire. Dice, por favor compadre, nos vamos a dar un chingadazo. Dice, no compadre, yo vengo bien jetón, mire. Dice, mire compadre, allá delantito en Matehuala hay un hotelito compadre. Nos quedamos a dormir ahí, mañana salimos temprano rumbo a Monterrey y llegamos sin problemas. Ok, compadre. Ahí van en el pinche coche. Llegan al hotelito, se estacionan y apagan el estereo. El coche, gracias. Lo tuvieron que haber apagado hace un rato, pero se pendejó la banda. Sí, pues imagínate, por más que avanzaban, no se apagaba el estereo y estos güey ya cansados de la carretera. Llegan al hotelito, se bajan. Hola, buenas noches, ¿nos podría dar dos habitaciones? Dice, ¿qué cree? Que nada nos queda una habitación. Dice, bueno, son camas separadas. Dice, no, es matrimonial. Dice, bueno, pues no hay pedo, es mi compadre. Denos la habitación. Les dan la habitación, se meten a dormir y se quedan jetoncísimos, ¿no? Música de jetoncísimos. Ah, ahí está, ahí güey. Espérame, cortale. Señora, la música es para el chiste, nada más. No, no, la señora se empieza a despedir de su familia. No, nos vemos, nos vemos mañana, que descarga. No, pero aparte bien linda la señora. Ojalá que nos vemos mañana. O sea, fíjate cómo, cómo, no, pues ya se despide así. Ojalá que nos vemos mañana. Ay, señora. Ay, no se burlen, tiene las horas contadas. Sí, usted no se duerma, ya es un chiste, nada más. Entonces, siguen dormidos. Y de repente se empieza a escuchar. Ay, nada, señora, mascando un chicle. Compadre. Compadre. Se está masturbando, compadre. Ajá. Se pomosa, cabrón, agárrese la suya, porque yo ya tengo sueño, compadre. Ay, gracias. Ay, güey. Muchas gracias. Ay, ya nos vamos, muchachos. Ay, es que ya me aburrí, cabrón, te lo juro. Ay. Ay. Oye, estoy viendo, hay un amigo de cuadritos que está sentado en la mesa. Caballero, ¿su nombre? Ajá, de cuadritos. Miguel. Ay, güey. Salúdame, Miguel. Qué bonita camisa, güey. Felicidades. Yo tengo un mantel igualito, cabrón. No, pero en camisa se ve muy bonita esa tela, te lo juro. Porque la he visto en jergas, trapeadores, la chingada. Y en camisa se ve a toda madre. Ay. Miguelón, ¿tú a qué te dedicas, Miguelón? A construcción. Construcción. A la construcción. Ay, Bob. Oye, no, es... Ay, Bob, el constructor, cabrón. Ay, a la construcción. Hay un amigo que está aquí comiendo. Javier, ¿su nombre? ¿Su nombre? Javier. Bueno, ¿a qué te dedicas tú, Javier? Torero. ¿Eres qué? Matador de toro. Matador de toro. Ay, güey. ¿Sí? Arranca. Ah, no, no, no. ¿Pendejo de qué? Ah, de torero, sí es cierto. Me apendejez que esa le oigo en el hipódromo, pendejo. No, mames. Ay, torero. Ay, música de toreros, muchachos. Cinco, seis, siete, ocho. Ay, güey. Ya. Matador de toros. ¿Cuál eres? Javier Ocampo. Ah, ya. Manuela, tú que conoces a todos. Javier Ocampo. ¿Sí? ¿Quién es? ¿Cuál es? Javier Ocampo. ¿No villero? Ya, ya, matador, matador. ¿Alguien más conocido esta noche? Ah, no. El, 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 el... Ah, sí, ya dice ese güey. El del toro pajarito cuando... Ay, güey. Un aplauso al señor Javier Ocampo. Párate, pendejo de cine. No, mames. Digo, nadie te va a ver a las corridas, pero el cine ya te conoció la gente, cabrón. No, mames. Ah, aprovecha, pendejo. Ay, presta a mí una. ¡Chantal! Una servilleta. Gran pinche calor. Ay, nada más supe que estabas aquí hasta sudé bien, cabrón, te lo juro. Ah, pues es que sudé nervios. Dije, el puta nadie lo conoce, se nos va a caer el rey. No, no, es que sí es de la chingada, te lo juro que alguien presente, alguien y todo. Digan, qué chingada madres. Y sobre todo, ¿y qué es cine, muchachos? Lo voy a volver a presentar. Ustedes, pero pinche, que se oigan acá, cabrón. Está con nosotros, Javier Ocampo. Y que se oiga, pero cabrón. Y te paras y la gente grita. No sean ojesos. No, sí, güey. No sean culeros. Es cine, güey. Lo van a ver. Sí, como que nadie te ha visto y de repente... Ah, mira. Ok. Prepárenla, pero que se oiga acá bien, cabrón, güey. Porque está Javier Ocampo. Oigan, les voy a platicar un chiste. ¡No! ¿Se vio fingido o naturalón? No, ok. Sí, cinco. Otra vez, va. Oigan, o el... No mames. El torreo del pajarito. Sí, porque se le ve una madrecita así, te lo juro. En el traje de luces, ahí van las pilas, güey. Nada más que este usa triple A, cabrón. Así, unas pinches pilitas, cabrón. Ay. No me... Está con nosotros, Javier Ocampo. No. No, no, no. Gracias. Torreo, 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 torreo. No, es que el otro día le digo, ¿toreaste en México, sí o no, güey? Yo me acuerdo, llegué a la plaza México, ahí estaba... Iba a decir a la toreada, pero es corrida, ¿no? A la correa de toros. Y empieza, sale Javier Ocampo, imagínate. ¡Con ustedes, Javier Ocampo! Tan, 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 tan... A ver, tiempo. A ver, hijos de la chingada, pendejo. Es tan, 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 si no... Y sale el torreo. ¡Javier Ocampo, en la México! ¡Javier Ocampo! ¡Ya! Y toda la gente, no manches, miren las gradas, está el platanito que la chingada... O sea, ni lo pelaron en la México al culero, caro nomás. No, bienvenido, no, ya, ya sé quién eres, un excelente amigo matador. Oye, una pregunta, porque siempre he estado interesado así en la onda taurina. ¿Cómo? Yo veo que los toros, más bien escucho que a los toros, el toreo les está hablando. ¿Por qué, güey, si los toros no hablan? ¿Sí hablan los toros? ¡Ah, chingada! O sea, hay comunicación entre el toro y tú. O sea, es fingido el pedo. O sea, a ver, no, buena onda. A ver, párate, cabrón. ¿Qué le dices a un toro así, chingada, que se está entregando? Depende. Si es... Órale. Oigan. Y fíjate. No, man. Es que para hablar, güey, te lo juro, hasta para hablar estás de hueva, cabrón. O sea, más prendido. A ver, depende de... Depende de... Así todos bien interesados en la plática, güey. Depende de qué. Si es bueno, hasta lo chiqueamos, los estamos mimando. ¿Lo chique...? O sea, le hablas bonito. No, pues con razón se lo cogen a este cabrón, mamá. No, güey. Sea agresivo, güey. No, es que ya me acordé. Tuviste un accidente muy fuerte. Tres jornadas te metió... Ahí está. Hasta departamento le puso al toro, no más. Oye, ahorita que estamos hablando de toreros, güey, llega un torero, imagínate. Llega un gallego. ¿Hay gallegos esta noche o no? Ah, qué bueno, porque llega un gallego a la plaza de toros, imagínate. Y ahí está formado en la taquilla, ¿no? Córtale. Enrique, no se me olvida, ahorita vas a participar, te lo juro, lo tengo aquí. Este cabrón va a participar. Desde el principio querías participar. Aquí lo traigo. Entonces, llega el gallego a la plaza de toros. Y ahí está formado el gallego, ¿no? De repente llega la taquilla y dice, hombre, me da un boleto y que le dicen, ya no hay. Y todos, ah, pinche gallego se va bien triste. Música de tristeza. Y se pone a dar vueltas en la plaza de toros. Cuando de repente en la plaza de toros, voltea y un pinche hoyito ahí en la pared, imagínense. Un hoyito en la pared y llega el gallego y se asoma por el hoyito y empieza el güey. Ahí ya no estaba triste el pendejo. Coche pendejo. Mírate, todavía me acordaba hasta del coche de hace rato. Y empieza el güey. Olé. Olé, torero. Torero torerazo. Torero pendejo. Papas. Acá afuera. ¿A cuánto las papas? Deme unas. Saca un billete y se lo he hecho por el hoyito. Papero ratero. Olé. Olé, torero. Torero. Torero torerazo. Torero pendejo. Chelas. Atrás de la barda. ¿A cuánto las chelas? Deme una. Saca otro billete. Chelero ratero. Olé. Olé, torero. Torero pendejo. Torero pendejo. Torero pendejo. Niños, espérame. No hay niños a esta noche, ¿verdad? No, los chavitos están cabronsísimos. O sea, el otro día llega un niño chiquito, imagínense, y le dice a su mamá. Mami, estoy hasta la madre que en la escuela me estén diciendo pendejo. Y la mamá, oye, ¿a mí qué? A ti, puta. Oye, o el chavito, imagínate. No, los niños son hermosos, te lo juro. Ahorita me acordé de mi hijo. Cinco años tiene la criatura, imagínense. No manches, me dice mi papá. Digo, me dice mi papá, me dice mi hijo. Mira, papá, un perico. Digo, ya se te fue. Dice, no, no chingues. Oye, me lo llevé. No, se los juro, muchachos, me lo llevé el otro día a mi chavito a ver la película. No sé si vieron la película esta de Toy Story, la 3. ¿Qué tal? Yo lloré bien cabrón, te lo juro. Oye, estábamos mi chavito y yo comiendo palomitas viendo la película. Cuando de repente matador, imagínate. ¿Me dijiste qué eres, Javier? ¿Javier Ocampo? Ah, de la plaza. Entonces imagínate, Javier. Ahí estábamos comiendo palomitas. De repente la pinche sal hasta la madre. Se los juro, la sal hasta la madre. Y de repente vemos que va subiendo una pareja. Si quieres, tú cuenta el chiste y yo le toco la batería, culero. No, me parecen músicos de Jorge Falcón ahí jeteándose los culeros. No, no se vulguen. Los de Falcón ya están grandes. De tu época, Alice. Entonces imagínate. Ahí va subiendo la parejita. Y llegan, la última fila estaba vacía. Entonces se sientan exactamente atrás de nosotros. Ya, seguimos comiendo palomitas, mi hijo y yo. Cuando de repente en la película se escucha ¡El infinito! ¡Y más allá! Y se escucha atrás de nosotros. Y en chinga. ¡Papá, ¿qué fue eso? Imagínense. ¡Papá, ¿qué fue eso? Espérame. La güerita de Guadalajara. ¡Ay, güey! ¡Sandy! ¡Pipío, popó, mija! ¡Eh! ¡Pipío! ¡Es muy bonita, pero también cagas! ¡No me digas que no! Hasta los del cine se están viendo cómo va a ser acá. ¡Ay, salud! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, cálmate! ¡Espérame, espérame! ¡Eso, córtenlo! ¡El payaso soy yo, mija! ¡No manches! Y a nivel nacional. ¡No mames, cabrón! ¡Puta madre! ¡Chichingado! ¡Ay, Liz! Si hubieras entendido, se cayó ahorita. ¡No mames! ¡Chichingado! ¡No sean ojete! ¡Sí se siente de la chingada! ¡No mames! ¡Si se puede editar esa parte, edítenla! ¡No sean cabrones, güey! ¡Sí! ¡Si no van a poner el show del chingadazo que se dio la güera! ¡Ah! ¡Y el plátano! ¡Toman la puta! ¡Conmigo con mis chistes! ¡No se ríen! ¡Y con esta vieja se cagaron de risa! ¡Popis! ¡Vuelvete comediante, mija! ¡Está muy bonita, pero muy pendeja! ¡No más de mi chupazo! ¡En cine, cabrón! ¡No! Y aparte, o sea, viene desde Guadalajara a hacer sus pendejadas aquí. ¡No! ¡Está toda madre, güey! ¡Ay, cabrón! ¿Cómo se llama la película del plátano? ¡El chingadazo de la güera! ¡Sí, sí! ¡Chingues, güey! ¡Sí pónganlo eso en la película, güey! Yo también me quiero cagar de risa, cabrón. ¡Gregorio! Ahorita que dije, ¡Gregorio! Se encuentran dos compadres y le dicen a un otro, ¡¿Qué pasó, compadre?! ¡Cómo estás bien, compadre?! ¡¿Qué haciendo?! Y dice, ¡Nada, compadre! ¡Ay, cabrón! Dice, ¡¿Qué tienes, compadre?! ¡No, espérame, espérame! ¡Qué, güey, espérame, espérame! ¡Pinche cólico cabroncísimo! Se empieza a doblar el otro, ¡¿Qué tienes?! ¡No, espérame, 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 espérame! ¡Gregorio! ¡No manches, compadre! Ese estuvo largo, y dice, ¡Qué bueno que estuvo largo! Si está ancho, se me rompe el culo, cabrón. ¡Ah! ¡Gracias! Oye, ¿no? Ahorita que estoy platicando de compadres, se encuentran dos compadres, imagínate, habían venido a México a hacer unos negocios, venían de Monterrey a México y ahí van de regreso a Monterrey, vienen en sus trocas, ¿no? Uno viene manejando y su compadre, huevoncito al lado, ¿no? Y el que viene manejando le prende el estéreo a todo lo que da, imagínate que el que viene manejando le dice al otro hoy compadre dice que pasó compadre échenme la mano ya vengo bien cansado dice no compadre yo vengo bien que todo pero me corta le corta le que pasó este es otro cabrón hay pinche enrique ya te dije que ahorita participa si la cagas enrique es otro chiste güey graben a la buena ver qué pendejada va a ser ahora y el cuidado 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 hoy sin cayó bien bien roba esta cámara enrique tú a qué te dedicas enrique eres que conductor chofer cabrón soy conductor ok a de deportes ay wey mira matadora este si lo conocen enrique sánchez vera ay wey barate estás en cine sánchez vera ay wey trabaja con martín espinoza que mi respeto para pero para este pendejano a ver este es otro chiste sánchez que sentirías que estés ahí con esa noticia ya la diste culero te encabronarías ah pues lo mismo siento yo pero en payaso cabrón imagínate que vas caminar y te das un chingadazo güey o sea que la jaja a no tú no tienes nada que ver ahorita ahorita es ahorita estamos en la pendejada del señor enrique es otro chiste de conductor entonces le prenden al estero muchachos oye compadre qué pasó compadre écheme la mano ya vengo bien cansado dice no compadre yo vengo bien jetón mire porque yo en cada chiste me canso y qué pedo sánchez vera dice mire compadre allá del antito en matehuala dice ah donde nos quedamos a dormir en el chiste anterior te acuerdas que habían llegado un hotelito en el chiste anterior dice nos vamos a quedar en el mismo pinche hotelito ok compadre llegan los hotelitos estacionan y apagan el estéreo se bajan hola buenas noches somos los del chiste anterior ah si ya nos había dicho un pendejo que iban a venir un güey que anda diciendo cuánto quedó en la médica dice nos podría dar dos habitaciones dice que cree que nada nos queda una habitación la del chiste anterior te acuerdas ok denos la habitación les dan la habitación se meten a dormir y se quedan jetoncistas buenísimas sin música o bueno con música y de repente uno de los compadres sueña que es a ver corta nada más que me hizo en cabrón a ver qué sentirás que estés dando una noticia yo esa ya la dijiste te encabronarías salte buena onda cabrón no me desconcentras en mi chiste cabrón y uno de los compadres sueña que se muere y se va al infierno imagínense el pinche infierno y todos en el chiste anterior no había infierno verdad pendejín oye se oye que está de moda el antro este y doña liz con su minifalda queriendo entrar chingada no manches no manches todos toda tu banda chambín correa sánchez vera todos ahí formato oye porque no dejas pasar cuál es tu pedo y dice de seguridad sabe que si no se pone cuernitos de diablo o con colita de diablo no puede pasar ah pues déjeme echa un vistazo a ver qué me conviene y dice ahí está el puesto de los cuernos y de las colitas ok se asoma a ver cómo ponen los cuernitos cuando se fue alejó de la discoteca obvio ya no se escuchaba la música chinga tu madre música todavía le grito te lo juro como si la música fuera un tecladista entonces de repente se asoma te lo juro y se asoma a ver cómo ponen los cuernitos tienen a un güey sentado y con un taladro taladrándole el cráneo imagínense el pinche dolor y el güey sentado y el güey así agarra el cuernito y cuique 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 y ese animal está bien cabrón y luego con otro taladro del otro lado cuique cuique y dice no eso déle un chingo mejor voy a ver cómo ponen las colitas imagínate güey se asoma a ver cómo ponen las colitas tiene un güey agachado una colita así levantes esa madre ok ahí le va muchísimas gracias hasta luego y otro güey a mí también una colita de esas y agachese ahí le va wow otra madre doble cola se siente delicioso una más gracias me voy a volver comentarista de deportes dice no mal está chingón dice este güey pues yo también me voy a poner una colita de esas el güey se agacha a ver cómo ponen las colitas dice una colita ahí le va hasta le ardió pinche oscar como sabes compadre bueno cuando volteó le habían puesto la colita de diablo más hermosa que se imaginen el güey entra a la discoteca bueno ya ni pelaba a las mujeres por presumir su pinche colita por todo el antro cuando de repente abre en pista el güey bailando de repente llega un güey le pisa la cola le saca la cola el güey saca a sacar a la colita se la le saca la cola se agacha se la vuelva a meter cabrón y sigue bailando puta llega otro güey le pisa la cola le saca la cola el güey saca a sacar a la colita se la vuelva a meter y en eso se despierta el pendejo y su colita nada más le hacía así hace cuenta como si estuviera dando deportes y empieza el güey tengo miedo ya güey pinche pendejo güey juay de rito juay de rito así dicen en la tele juay de rito el otro día le preguntaron what tsunami dice mi nombre es joaquín digo no creo que venga a ver esta pelicula del señor pero eh compadre que paso compadre me la metio compadre compadre que paso mi amor me la metio compadre es la primera vez si los demás ya se lo metió este solito compadre gracias por estos aplausos gracias puto el que se para el baño aguas porque ahí se dan unos madrazos bien cabrones cabrón te lo juro güey pregúntale a una amiga de Guadalajara que ahí quien sabe que maldición ahí que te hace quedar como un pendejo te lo juro gracias oigan les iba a platicar lo del niño que me fui con mi hijo al cine en eso me quedé entonces estábamos en el cine y de repente se oye al infinito y más allá y de repente se escucha atrás de nosotros la parejita oye ya lo conté este es otro pendejo salteca no no es cierto no lo he terminado ese chiste güey ay pendejo le diste la madre al cine entonces de repente papá que fue eso imagínate que estás en el cine viendo la película con tu hijo se oye atrás de nosotros de una parejita hay una amiga de negro señor su nombre melisa gracias melisa imagínate que vas con tu hijo al cine y se oye que le dices meli imagínate que vas con tu hijo y te está preguntando cuando se oye papá que fue eso que le dices meli le dije es un mosquito me dijo no chingues papá no soy yo como un mosquito que le dices meli es un taladro un taladro le dije es un taladro entonces mi hijo dice papá no me dices es pura pendejada que fue eso papá te lo juro como va a haber un taladro en el cine si estamos en plena función que fue eso papá que le dices meli le dije me dijo ve la película me dice si la estoy viendo pero que fue eso osea sin voltear a verme que fue eso que le dices meli yo mejor me quedé callado para no decir pendejadas no seguimos viendo la película y de repente se empieza a escuchar atrás de nosotros saludo pero el efecto pendejo no mames we tuve hasta me estoy calentando aquí enfrente de todos we ya me voy a chingar al monitor te lo juro te salvaste a lo que está el monitor te lo juro cabrón no mames Papá, dime qué es eso Tengo miedo Y le dije Nada, mi hijo A lo mejor otro taladro Papá, dime qué es eso Y le dije, no sé Se tronó una bocina O no sé qué, mi hijo Y de repente se escucha Descansa Ahí seguíamos viendo la película Y como a los 15 minutos Empieza mi hijo Papi Papi Tengo flemitas Digo, escúpelas Dice, no Aquí atrás de mi pelo, papito Ay, gracias Muchas gracias Ay, doña Liz no la entendió A ver, un chiste y ya, mi querida Liz Pero concéntrate, buena onda Liz Imagínate Liz Tú sabes en qué se parecen Los duendes a las almorranas En que están enanos Liz Están enanos En el hijo menor En el chiquilín Están enanos En el ojito del viejito ¿Ya la entendiste? O sea En el nudito del globo En el por ahí no Calimba, te demando A ver uno así fácil El de El de la cereza Otra es que es esta cabrón Bueno, a ver si le Va una cereza roja, roja En la calle caminando Y de repente Imagínate Va pasando frente a un espejo Y dice la cereza ¿Cereza yo? O sea Cereza Como era una cereza Y fue caminando así Frente al espejo Dijo Cereza yo O sea Cereza Cereza O sea Imagínate que la cereza Se ve en el espejo Y dice Cereza yo Ahora dilo junto Cereza 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 Yo Bueno, no yo Ella fue la que dijo Seré yo ella Ella Yo Mi Tú La cereza dijo yo Cereza O sea La que se vio Dijo cereza ¿Si la entendiste o no? Júralo Ah, bueno Si, porque ya imagino a doña Liz Mañana con sus tataranietos A ver, les voy a contar un chiste Bien chingón Va una cereza Roja, roja en la calle Va pasando frente a un espejo Y dice la cereza ¿Qué te hicieron, Nacho? No manches, Liz A ver, concéntrate Liz Era un manicomio, imagínense Era un manicomio Y en ese manicomio vivía un loquito Imagínense un pinche loquito Ah, pero este loquito tenía dos defectos El primer defecto, Gregorio Es que tenía un genio de la chingada Se los juro, muchachos Un genio de la chingada De todos se encabronaba Y el segundo defecto Es que todo lo que hablaba Lo hablaba con la letra E Imagínense todo con la letra E Entonces de repente Meten a otro loquito al manicomio Y le toca compartir habitación Con el loquito que ya vivía ahí Entonces va entrando el otro loquito Y buena onda, saluda al otro Buenas noches Y el otro mamón Qué pede, pendeje Dice, buenas noches Chenguete, medre, pendeje Qué les te pede, pendeje Chépenme les bebes, pendeje Y el otro Tranquilízate, güey Yo también estoy loco Y ya me quiero dormir Chenguete, medre, pendeje Se meten a dormir Y se quedan jetonsísimos Y todavía este güey se despide Buenas noches Chenguete, medre, pendeje Qué señas que les angeletes El otro Qué güey Qué señas que les angeletes Dice, no te entiendo, güey Ni doña Liz Ah Que señas que les angeletes Ah, que sueñen con los angelitos Sé, pendeje Se acuestan a dormir Y se quedan jetonsísimos Y el otro Se despierte el güey Y empieza O sea, en lugar de Shh, era she She ¿Estás despierta? She ¿Estás despierta? Y el otro ¿Qué quieres? ¿Te echaste en pede? ¿Se qué güey? ¿Te echaste en pede? Dice, no te entiendo ¿Te echaste en pede? El otro No Eh, feyé, pendeje Llevérmete, pendeje Se vuelven a dormir Y como las dos horas She 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 ¿Estás despierta? She She ¿Estás despierta? ¿Estás despierta? She ¿Qué pedo? ¿Estás despierta? Dice, no, ya estoy dormido Entonces, ¿qué? ¿Qué? ¿Estás despierta? Puta madre Ya estaba dormido Y me despertaste ¿Qué quieres? Neve Dérmete, pendeje Y el otro No manches, ya me hiciste encabronar A ver, párate ¿Eh? Párate ¿Pere qué, pendeje? Párate ¿Qué pede, pendeje? Párate ¿Qué pede, pendeje? Dice, párate, güey ¿Qué pede, pendeje? Dice, a ver Si te crees tan chingón Tienes que decir Mi moto alpina derrapante ¿Eh? Mi moto alpina derrapante Y el otro Me mete el pene derrapante Y dice, entonces ya déjame de chingar Chingateme Llédérmete, pendeje Dice, no, güey Ya no me voy a dormir Ya me espantaste el sueño ¿Eh? Que ya me espantaste el sueño Perdéneme, perfeber ¿Qué? Perdéneme, perfeber, pendeje Te beye que enter Ene que encende ¿Qué? ¿Qué, güey? Te beye que enter Ene que encende ¿Qué? O sea, no te entiendo, güey Te beye que enter Ene que encende ¿Qué? Ah, que me vas a cantar Una canción de cuna C, pendeje Pequete dermes Se acuesta y empieza a cantarle Enemes Que pere Ele pere Ele pere Ele pere Ne plebes, pendeje Dice para el güey Ere, te, te, que, te ¿El otro qué? Ere, te, te, que, te ¿Se qué, güey? Ere, te, te, que, te Ah, que ahora me toca a mí C, pendeje Gente que lee Ah, que la cante con la E Ne, pendeje Que lee Con la E Que lee Ah, con la O C, pendeje Dice, no, güey No quiero cantar Chengate, medre, pendeje Pendeje Pendejen Pendejen Ven ¿Qué? Ven ¿Qué, güey? Ven, pendeje Ah, ¿qué quieres, güey? Eh, 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 eh Tengen plen Eh, 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 eh ¿El otro qué? Tengen plen En plen Ben chengen El otro qué, güey Nesbemes Esqueper Eh, 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 eh Dice, qué, güey Nesbemes Esqueper Dice, no te entiendo Nesbemes Esqueper, pendejo Ah, nos vamos Espendeje Se la pendejaba De repente Te lo juro Dice, güey Nos van a cachar Ne pendeje FGT Te Te besa de facer De pelete De venaya Eh, 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 eh ¿Qué? Te El otro qué ¿De qué te ríes? Pencho chengada Ese que se dé La guerra Allá Dime Más Fíjate Loquito Pero se acordó De una güera Se dio un chingadazo En un Y el loquito Se acordó De esa pendejada O sea, ya deja de reírte ¿Qué me decías? Te Te besa de fe De pelete De venaya Eh, eh Si que yo me voy A disfrazar De paleta De vainilla Se pendeje Eh, eh, eh Eh, eh Me velle de frese De pelete De chequelete Eh, eh, eh ¿Y tú qué? De pelete De chequelete Eh, eh, eh ¿Y tú? De paleta De chocolate Eh, pendeje Quenderegue Trequerres ¿Eh qué? ¿Qué güey? Quenderegue Trequerres ¿Eh qué? Si no te entiendo Quenderegue Trequerres N.D. Trequerres Pendeje Ah, corremos Eh, pendeje ¿Qué eres? Ten que de bella Que te vas a dar un chinguedes Dice, ¿qué? Ten que de bella Que te vas a dar un chinguedes Que tenga cuidado ya Porque me voy a dar Un chingadazo Se pendeje En ese pértil De gente Se pendeje Ah, en las escaleras De allá La gente Se pendeja Se pendeje ¿Verdad, Sandy? Sí Dile a los locos Para que tengan cuidado Imagínate Los locos Y pendejos No manches Entonces Tenían que huir Con cuidado LN LDs L3 QR, pendeje QR Y ahí ven los pinches Loquitos corriendo Por todo el pinche manicomio Pélete, pendeje Pélete, pendeje Pélete, pendeje Pélete, pendeje Los que están en cine Esto es actuación Son efectos de aquí Del show Sí, pues imagínate Los de Monterrey Puta, pélate A los que están en cine Esto es actuado Muchachos Son balazos grabados No se me apendejen Ahí los de Tamaulipas Ya están seguros Aquí adentro del cine Muchachos Entonces Empieza a escuchar La pinche balacera Y de repente Un güey Imagínate Pélete, pendeje Y un güey Llegar una granada Pero de esas granadas ¿Cómo se llama? Pélete, pendejo Espera, corto Pendejo Estoy explicando Y me la detonas Pendejo Es pendejo Digo, lo bueno Es que es actuación Y no me pasó nada Pero No, se los juro Yo le iba a hacer Una de verdad Y me hubiera roto Aquí vale madre La grabación Pendejo Que no saben aventar Granadas Granadas Dicen No, nadie nos enseñó Y ese pendejo Le quitan el seguro Y cuentan a diez Ah, pues no sabíamos Entonces este güey Le quita el seguro Y empieza Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Pá Pá Pinches huevitos A chingar A chingar a su madre Y siguen corriendo Y de repente Se oye una voz que dice Deténgase señor Deténgase Es usted demente Y el otro Ne pendeje De chequelete Gracias Gracias A ver, otro Ay, mi querida de Liz Este es muy bonito Liz Pero concéntrate por favor Liz Suena el teléfono Consultorio del doctor Jiménez ¿Doctor Jiménez? Eh, sí ¿Quién habla? Ay, hola Habla la señora Rodríguez Ah, ¿qué pasó señora Rodríguez? Ay, tengo un problema Doctor Fíjese que la voz Me está engrosando Y me está saliendo bello Eh, señora No se preocupe Mire, le voy a mandar Unas pastillitas Tómeselas Y hábleme en una semana Ah, está bien doctor Gracias Chao Pero grábame Al señor que va al baño Ey Ah, es el viejito De hace rato Ay, güey Aguas Que estás en zona de peligro Córrele Pepito ¿Te la sacudo? Ándale ¿Sí o no? Sí Órale Pero en las nalgas No, córrele Sí, viejito Oye, hay una chaparrita Que también va a echarse un cake ¿Tú vas de golepedos o qué mija? Gracias, córrele chaparra Pipío, popó Ok Mira qué diferente Se ve una güera Sin darse en la madre Ay, Sandy A la siguiente semana Suena el teléfono Consultorio del doctor Jiménez Eh, doctor Jiménez Eh, sí ¿Quién habla? Yo Habla la señora Rodríguez Ah, ¿qué pasó señora Rodríguez? Nada doctor Fíjese que la voz Me sigue engrosando Y me sigue saliendo bello Señora, no se preocupe Sígase tomando sus pastillitas Y hábleme en una semana Mmm, está bien doctor Gracias Chao A la siguiente semana Consultorio del doctor Jiménez Doctor Jiménez Sí, ¿quién habla? Eh, yo La señora Rodríguez Ah, ¿qué pasó señora Rodríguez? Eh, nada doctor Fíjese que la voz Me sigue engrosando Y me sigue saliendo bello Señora, no se preocupe Sígase tomando sus pastillitas Y hábleme en una semana Está bien doctor Gracias, bye A la siguiente semana muchachos Consultorio del doctor Jiménez Doctor Jiménez Sí, ¿quién habla? Yo, la señora Rodríguez Ah, ¿qué pasó señora Rodríguez? Nada doctor La voz me sigue engrosando Y me sigue saliendo bello Señora, no se preocupe Sígase tomando sus pastillitas Y hábleme en una semana Está bien doctor Gracias, bye A la siguiente semana Chaquetitas Con su... ¿Cómo? Manuela, perdón A la siguiente semana Consultorio del doctor Jiménez Doctor Jiménez Doctor Jiménez ¿Sí, quién habla? Yo, pendejo Habla la señora Rodríguez ¿Qué pasó señora Rodríguez? Mira, cabrón Mira, cabrón A ver, permítame un segundo Serían a cagar de risa O a trabajar ustedes, cabrones O sea, el show es para la gente Y la risa Y me hacen cagar de risa A mí, culeros Perdón Unos mosquitos chingando ¿Qué me decía? Mira, cabrón La pinche voz Huevos, puto ¿Eh? No nada A un vecino ¿Eh? Mira, cabrón La pinche voz Me sigue engrosando A ver Si se va a reír ¿Por qué no me habla en otra película, señora? No, ahorita, culero La pinche voz ¡Ja, ja, ja! Gracias A ver ¿Ya pasó? ¡Se chingaba a su buen madre! ¿Eh? No nada Una vieja que se cayó aquí en la vuelta Tráigame la consulta A ver si no se fracturó la güera No más ¿Qué me decía? La pinche voz Me sigue engrosando Y me sigue saliendo bello Señora, no se enoje Siguaste tomando sus pastillitas Y hábleme en una semana Está bien, doctor Gracias Bye Oye, vos Ya estaba encabronado A la siguiente semana Consultorio del doctor Jiménez Güera que se dio el chingadazo No, pues como se encabronó De que se estaba burlando de ella Ese, güey Igual pensó que Sí, ¿quién habla? Habla tu puta madre, güey Ya, es broma Es extorsión, ¿verdad? Habla la señora Rodríguez Puto ¿Qué pasó, señora Rodríguez? Mira, putito La pinche voz Me sigue engrosando Y me sigue saliendo bello, puto Ay, señora No se enoje Le voy a contar un chiste Para que se ría, ¿ok? Échalo Gracias Este es muy bonito, señora Concéntrese Estaba Pinocho en su casa dormido, ¿no? Y suena el teléfono Y contestan Disculpe, ¿está Yepeto? Ajá Ya Yepete No mames Otro Otro Ah, este es muy bueno Concéntrese, señora Pero voy a poner el altavoz Para que me escuche ¿Ahí me escucha? Sí Estaba la mamá oso En su casa Con sus tres ositos Uno se llamaba Gotita de Lluvia Otro se llamaba Copito de Nieve Y el otro se llamaba Bola de Boliche Así se llamaban, cabrón Entonces llega la mamá oso con el primero Y le dice Hasta mañana, Gotita de Lluvia Hasta mañana, mami Oye, una pregunta ¿Por qué yo me llamo Gotita de Lluvia? Y sé, mi amor Cuando tú naciste Estaba lloviendo Y una Gotita de Lluvia ¡Cling! ¿Te cayó y después o no? Coche pendejo Mamá, ¿me podrías repetir la respuesta? Sí, mi amor Cuando tú naciste Estaba lloviendo Y una Gotita de Lluvia Te cayó en tu nariz Entonces te pusimos Gotita de Lluvia ¡Guau! Gracias, mami Me encanta mi nombre Aparte tú eres la mejor mamá del mundo Diosito Gracias por darme la mejor mamá del mundo ¡Ay! Llega la mamá oso con el siguiente osito Hasta mañana, Copito de Nieve Hasta mañana, mami Oye, escuché que mi hermano menor Te preguntaba ¿Por qué se llama Gotita de Lluvia? Yo quiero saber ¿Por qué yo me llamo Copito de Nieve? Ah, mi amor Cuando tú naciste Estaba nevando Y de repente Un Copito de Nieve ¡Pum! Te cayó bien raro En tu cachete No se escuchó como nieve Se escuchó como Que si te hubieran caído Campanitas en tu cara Entonces te pusimos Copito de Nieve ¡Guau! Mamá, mi nombre está chidísimo Gracias Aparte tú eres una jefa toda madre Dios, gracias por darme una jefa toda madre Y llega la mamá oso con el siguiente Hasta mañana Bola de boliche ¡Está muy lleno, mamá! ¡Ay, Liz! Pues pinche bolazo de boliche En la cara ¡Ay! ¡Ay, señores! Es que ya le conté varios chistes Y de nada se ríe A ver, ahí le va uno Ahí tenía que iba una chava de Guadalajara Güera que iba caminando Y se ve un chingadaso en una grabación No mames, júralo Sí No mames, pinche chingadaso ¿De dónde eres? De Guadalajara ¿Cómo? Sí, eso pasó en vivo en una grabación La pinche voz Me sigue engrosando Y me sigue saliendo bello Señora, ¿y en dónde le está saliendo bello? En los huevos ¡Gracias! ¡Buenas noches! ¡Muchísimas gracias a todos ustedes Que me visitaron esta noche aquí en vivo A todos los amigos que están viendo el cine Gracias, termínense sus palomitas Recojan su pinche basura Que dejaron ahí abajo de las butacas De verdad que ha sido un placer para mí Que me hayan acompañado grandes amigos A esta grabación Uno de los días más especiales de mi vida Tener este logro De hacer Platanito Show Ahora en cine Gracias a todos ustedes Y gracias a Dios por este logro Muchas gracias ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Ay, güey! Gracias, buenas noches Gracias Un aplauso A esta excelente banda de músicos ¡Ay, güey! Que Dios los bendiga Gracias por ser mis amigos Gracias Mami, gracias a todos A mi esposa Que también me acompañó esta noche Gracias Y a todos mis grandes amigos Que están esta noche aquí ¡Gracias! ¡Ay, güey! Quiero pedir un fuerte aplauso también Y quiero presentar aquí en el escenario A mis compañeros Que siempre me acompañan en este show ¡Mis bailarines! ¡Ay, güey! Gonzalo Juan Carlos Y Ramón ¡Y Ramón! ¡Ay, güey! ¡Gracias! Buenas noches La Platanito Show Ya se terminó La Platanito Show Ya lo acabó La Platanito Show Hasta aquí vengo ¡Hola! ¿Qué onda? Hola, Platanito ¿Cómo están? ¿Qué onda? Bien, aquí Hola 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 Hola, Platanito Qué guapas, como siempre Y las bailarinas también ¿Te vas a maquillar tú? Ya estoy maquillada ¿Qué quieres? ¿Que me gustan la verdad? Ya, Platano Entonces, de la transición De trabajar para niños ¿Cuándo sabes? A trabajar para adultos Pues yo nada más salía de así Pura, como Polo Polo Hicieron mi... Mi ídolo Y yo decía Ah, usted se fue bien Tomás, yo también Y yo salía A las mujeres así Hola, pendejo Ay, qué nervios Un abrazo Mucha suerte Muchas gracias Gracias por venir Te va a ir muy bien Ya lo verás Te quiero mucho Muchas gracias Gracias Ay, guay Ahí nos vemos Me caguen, va bien Muchas gracias, muchachos ¿Ok? Un, dos, tres ¡Chueve los huevos! Gracias, huevos Se me miró Ya tan hitoso Ya todo acabó Ya tan hitoso Pues aquí llego Gracias por venir Gracias por estar aquí Por estar aquí Oh, yeah, yeah, yeah Por estar aquí Por estar aquí Gracias, huevos Ya tan hitoso Gracias, huevos Ya tan hitoso Sin, huevos Ya tan hitoso Ya todo acabó Sin, huevos Y hasta aquí llego Gracias por venir Gracias por estar aquí Oh, yeah, yeah, yeah Yeah, 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 yeah Por estar aquí Por estar aquí